Buenos días en viernes. ¿Qué tal? Ya estamos listísimos y en camino con las maletas al Mundial. Claro que sí, ya dos semanas de que arranque esta fiesta futbolera allá en Brasil. Y hablando de que ya va a arrancar, hubo muchos partidos esta semana, muchos partidos amistosos. Jugó México, México en el Estadio Azteca su último partido de la despedida, en el cual ganó 3-0 a la selección de Israel. Un partido, yo diría que realmente no fue un partido agradable de ver, fue un partido normal en el cual se le hizo una despedida conmemorativa a Coltomo Blanco, quien jugó 35 minutos, posterior a eso en el medio tiempo se le entregó una bota de oro, una camisa y muchos agradecimientos. Pero fue un partido en el que realmente México no demostró mucho y Israel tampoco. Poco México gana con dos goles de Miguel Ayun, que fueron errores del portero, y el tercero fue por parte de Marco Fabiano, en el cual también se habla de que fue una jugada polémica, pero fuera de eso no le vi mucho a México. Fue un México que la gente esperaba más, aunque hay que recordar que no usó a muchos de los titulares, no jugó ninguno de los de León, no jugaban muchos europeos, como quiso darles descanso a muchos, ya que el sábado tiene un enfrentamiento mucho más importante contra Ecuador allá en Estados Unidos, y fue su primer partido de preparamiento rumbo al mundial. Una de las cosas preocupantes del partido fue que Jesús Corona sale lastimado de la cabeza, se le están haciendo estudios, aún no se sabe qué va a pasar, pero por lo pronto no viajó a Estados Unidos a hacer la concentración con el equipo. Bueno, ahí tenemos la elección de los tres porteros, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿El destino está actuando a favor de quién? El destino parece que actuó a favor de Neymar Mochoa, que para mí es, como lo dije... ¿Derecho natural, justicia divina? Debe de ser, exacto, como justicia divina. Y, de hecho, el día del partido, a Memo Choa, cuando entró, se le aplaudió mucho, lo quiere mucho el aficionado mexicano y saben que este podría ser el mundial de Memo Choa. Aunque los tres son muy buenos porteros, veremos qué pasa con Corona, esperemos que esté bien, porque realmente no es un jugador y es parte fundamental, pero sí hay que ver qué pasa ahí con Corona. Bien, y también el destino, ¿no? Con Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo viste su despedida? ¿Cómo ves este homenaje? Se me hizo que la directiva actuó bien, hizo algo que el América no se había atrevido a hacer durante toda su carrera, durante todo su trayecto, ya que Cuauhtémoc dejó mucha historia en el fútbol mexicano y principalmente con la selección. Es el único mexicano que ha podido anotar en tres mundiales diferentes a los tres que ha asistido. Realmente se me hizo algo muy bonito, muy anecdótico y algo que vale la pena, porque no se le había hecho un reconocimiento de esta magnitud a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco disfrutó del partido, dio hasta sus hijos de hacer taconcitos, de darse sus pases. A los 35 minutos su camisa ya parecía como si estuviera chorreando a gota y por gota. Como si estuviera en el sauna. Pero fuera de eso fue algo muy emotivo e interesante. Oye, qué bien, otro tema de derecho natural, que el reconocimiento venga precisamente de las autoridades. Y bueno, como bien lo dices, lo que en casa no se reconoció, que la afición y las autoridades le hayan entregado este reconocimiento y le hayan hecho este acto tan simbólico, me parece que es un tema relevante. Y bueno, ¿qué nos platicas del ambiente para Brasil? El ambiente para Brasil, se viene con todo, ya estamos a dos semanas, se vive un ambiente espectacular en Brasil, todo el mundo ya quiere estar allá, la gente, las canciones, todo ya está súper listo y preparado para que empiece ya el mundial pronto allá en Brasil. Estamos al 12 de junio, empieza el primer partido entre Brasil y Croacia. Bueno.